...informe de último momento, nombran al nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social ya juramentado, mucha atención, José Gaspar Rodríguez, mucha atención a este informe de último momento nombrado y juramentado el nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social José Gaspar Rodríguez, recuerde que ha habido una punta, una comisión en el Instituto Hondureño de Seguridad Social y a esta hora, mucha atención, informe de último momento, nombran al nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social ya juramentado, mucha atención, José Gaspar Rodríguez, mucha atención a este informe de último momento último momento, nombrado y juramentado el nuevo director del Instituto Hondureño de Seguridad Social José Gaspar Rodríguez